La oncena que puso el conductor de la Celeste. Segundo jugador con más presencias de la selección, con 96, superando de esta manera a Diego Lugano. Además fue el debut para Emiliano Velázquez y Jonathan Rodríguez. Únicamente la primera jugada, pero estás a lo largo del guardameta. Falla la saga uruguaya y aparece Nassir, que define desviado. Pero Uruguay iba a tener a los 9 minutos esta jugada centro del Cebolla Rodríguez para la cabeza del cabecita del Floridense, para el jugador uruguayo. Todo seguía 0 a 0 y viajamos a los 12 con 50. Otra vez aparece Nassir, jugadores que tuvo el equipo dirigido por el español Juan López Caro. Y aquí es el palo que ataja por Fernando Muslera, centro de Vigiazulaimán. Nos metemos en el segundo tiempo, centro del Nicolodeiro para el derechazo de Luis Suárez. Palo, rebote y el gol en contra. Nos metemos en el segundo tiempo, centro del Nicolodeiro para el derechazo de Luis Suárez. Palo, rebote y el gol en contra. Se abriga el marcador para el curvo y encontró el tanto que la perfección. Todo se olvida donde Suárez apareció el derechazo del hombre del Barcelona. El palo y el gol en contra del número 12 para poner la lateral. El pase de Suárez para Jonathan Rodríguez. La baja con el pecho y luego 7 atrás para el disparo de Matías Corujo. Buen remate del hombre en este mal pase hacia atrás de la saga árabe. Captura Suárez, intenta dejar en el camino al guardameta pero luego se queda sin la chance de anotar el número 9 luego de la presencia en el Mundial de Brasil 2014. Aquí otra vez presencia del delantero uruguayo Luis Suárez. Y luego es el final que se pierde por poco la chance del segundo a tanto de Uruguay. Con el partido siempre favorable para Uruguay aparece el centro del número 24 para la cabeza de Naira Fernando Muslera. Arabia intentaba el tanto de la igualdad. Y aquí llega otra vez por intermedio de este número 9. Que aquí sí vence la resistencia del arquero de Galatasaray de Turquía para marcar el... Cuando le quedaba un minuto del tiempo reglamentario. Pero Arabia Saudita encuentra el empate que da Parado Muslera. Buen centro del número 12 al corazón de Narido. Y decretar el resultado final. Uruguay 1, Arabia Saudita 1. Próximo partido, próximo lunes a las 12 y media ante Oman.